Si me le pego ella me pide Dame una vacía Tía, tú estás encendida más Si me le pego ella me pide más Dame una vacía Tía, tú estás encendida más Si me le pego ella me pide Patrra, patrra Tía, tú estás encendida más Si me le pego ella me pide más Dame una vacía Patrra, 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 patrra Patrra, 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 patrra Mamá mía, relax, llega la cabronería Patrra, patrra, o termina en el todavía La Lucía está sacando cría Para atrás, para atrás, hasta que sale mal día Te cojo, no me romques que nena me enojo Ojo, ese gato tuyo es vestido Beba sin arrojo, cuando volaste el canto de llito rojo Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás O con la cuarenta a los niños Ey mami, tía, tía, que fuiste por la vía Tía, hoy te voy a poner la cocolía Mami, por estar con tanta saltería Para atrás, para atrás, tan tan chulería Tán, tan chulería Tán, tan chulería Tán, tan chulería Da una barría Da una barría Patria, patria, patria Si quiero ser corotos hongos Yo supongo que esa yegua está buscando un chonco En tu afona aquí estás tú, diptongo Dale, úsale que eso ya tiene hongo Y dale plancha, plancha, si se engancha Con acetona se quita la mancha Mami te noto, guía de pancha Cuidado con la valencia Yo siempre salgo por la puerta Y dale, barra la barrera Con el escobillón Te voy a llevar a otra dimensión Monta en el viaje hacia su gol Yo soy el que me negó el sopo Tan tan chulería Tan tan chulería Tan tan chulería Tan 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 chulería Tan 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 chulería 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 Tan tan chulería